hey saludos saludos aquí wilmer torres fundador del equipo epic movement directamente desde las bahamas nuestras quintas vacaciones de este año y este vídeo es simplemente para darle la bienvenida y felicitar a pedro meléndez porque tomó acción y se unió a nuestro club de viajes el club que nos permite viajar más por menos viajar gratis y ganar dinero viajando lo que son tenemos descuentos y precios excelentes lo que son hoteles resorts villas condominios vuelos aires cruceros entretenimiento renta de caro entre otras cosas los mejores precios mejores precios que agencias de viajes yo te lo garantizo no vas a conseguir mejores precios en ningún otro lugar y eso es lo grandioso y lo poderoso de nuestra empresa de nuestro club de viajes así que nuevamente pedro felicidades porque tomaste esa acción vamos a darle esfuerzo para que comiences a viajar múltiples veces al año y le puedas dar lo mejor a tu familia así que todos ustedes que están viendo ya es hora de que tomen acción para que comiencen a viajar más por menos con el equipo epic movement aquí directamente desde las bahamas muchas gracias pedro nuevamente felicidades y bienvenido a nuestro club de viajes muchas gracias que tengan buen día gracias por ver el video